hola hola bienvenidos a mi canal bendiciones inmensa para todos ustedes en el día de hoy vamos a hacer una rica y deliciosa lasaña de res bien cremosa exquisita esta receta vamos a empezar dándole los ingredientes yo voy a utilizar dos libras y cuarta de carne de res de primera a esa carne le agregue sazón licuado casero y un poquito de sal solo eso un paquete y medio de pasta para lasaña ya la tengo hervida aquí con sal en suficiente agua y sellada su cocción en agua fría ya yo le escurrí el agua donde hirvió y la tengo en agua fría para sellar su cocción voy a utilizar también suficiente queso yo tengo queso mozzarella sorrento y queso daneso suave ustedes gustan el queso de su elección tengo una taza de crema de leche un pote de salsa para lasaña salsa para pizza la salsa que ustedes quieran tradicional a mí me gusta la salsa ragú y la prego un ají picadito una cebolla picadita un tomate picadito verdura picadita una cucharada de ajo procesado un octavo taza de sazón licuado medio caldo de pollo sal y aceite de oliva ahí están los ingredientes de la lasaña completa con lo de la salsa está todo entonces lo primero que yo voy a hacer es precalentar mi sartén y le voy a colocar usen poca grasa recuerden que la carne trae grasa aunque sea de primera media cucharadita de aceite de oliva eso es para preparar la carne como les dije ya mi carne está aquí con sazón casero hay le 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 puse también media naranja agria el jugo de media naranja agria y sal nada de condimento porque a la salsa le vamos a poner medio caldito de pollo y los condimentos hacen daño recuerden siempre se lo siguen agrega su carne y aquí yo voy a guisar mi carne les voy a mostrar cuando esté guisada como yo voy a montar mi lasaña entonces mis amores ya mi carne está lista miren como está humeando esa carneta jugosita ahora vamos a elaborar nuestra rica y deliciosa salsa para nuestra lasaña y lo primero que voy a hacer es colocar media cucharadita otra vez de aceite de oliva en mi sartén precalentado ahí voy a colocar nuestro ajo una cucharada de ajo no lo dejen quemar y voy a colocar también la cebollita una cebolla picadita un aji picadito y mi tomatito picadito también lo mezclan bien y coloco la verdura picadita aquí también voy a colocar el medio caldito de pollo el octavo tazo de castor líquido mezclan todo muy bien un chorrito de agua como una cucharada ahí el pote de salsa a ese pote yo le voy a echar un poquito de agua también para escurrirle el excedente lo que le quede hay que aprovechar todo mis amores si ustedes no consiguen salsa ragú o prego pueden utilizar esa que yo estoy utilizando hoy porque yo no conseguí la que me gusta pero aquella me gusta más lo mezclan todo bien le suben el fuego le ponen su agüita media taza de agua este horno está súper caliente tengan su horno precalentado y ahora vamos a colocar nuestra taza de crema de leche ahí dentro eso no es obligatorio a mí me gusta para no sé como matarle un poco el ácido a a la salsa y eso le da como un toque diferente señores el sazón casero que yo le dije que le puse a la carne es un sazón que yo preparo yo lo licúo verdura suficiente ajo ajizón pimiento morrón orégano yo licúo mi sazón también uso sazón casero como uso el que venden en las tiendas depende para lo que sea yo tengo mi sazón licuado siempre en la nevera ese fue el sazón que yo le dije casero que le puse a mi carne mezclan bien la dejan hervir y rectifican la sal entonces mis amores ya mi salsa está lista miren yo le puse media cucharadita de sal está lista vamos a armar nuestra lasaña ahora tengo mi paire aquí limpio y mi pasta bien escurrida tengo queso y carne aquí entonces apagué mi salsa ven está cremosita a mi me gusta ponerle al paire un poquito ustedes la alman como ustedes quieran ponen pasta carne queso y así continúan hasta terminar y eso es lo que yo voy a hacer ahora puse salsa pasta hasta cubran bien su fondo para cuando la vayan a partir no se le desbarate suficiente pasta no se le desbarate 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 señores aquí vamos fregando de una vez recogiendo la cocina ustedes saben ahora le voy a colocar déjenme limpiarme las manos carne eso ya voy a continuar armándola ahora le voy a poner carne un poco de queso más salsa más pasta y así continúo entonces mis amores miren ya le puse carne pasta carne espera te voy a poner un poquito de salsa que se me olvida que ahí a mí me gusta ponerle salsa un poquito de salsa para que vaya teniendo sabor y queso y así continúo y continuamos así hasta completarla entonces mis amores le puse queso arriba y al final y un poco de la salsa y esto lo vamos a poner en el horno ¿por qué tiempo? bueno mi horno yo lo tengo a 205 grados porque calienta bastante y hasta que derrite el queso porque ya todo está cocido te curran bien esa salsa porque esa fuerza está buena y ya les mostraré cuando la saque del horno bueno mis amores ya mi lasaña está lista la voy a retirar del horno ay porque tiene un olor dios mío dios mío dios mío dios mío miren para acá miren miren que ricura que delicia la voy a poner aquí que ricura eso tiene un olor y así le aseguro que también un sabor es difícil miren este otro plato que es de otra receta que yo hice anterior a esta que también para para youtube lambí a la vinagreta o ensalada de lambí miren que bello no se pierdan esa receta que va para youtube también junto con la de la lasaña miren mi lasaña lista entonces mis amores ahora voy a proceder a partir mi lasaña está caliente eso no es recomendable siempre es bueno dejar que se enfríe un poco para que el trozo que ustedes partan salga entero y no se le desbarate que le encanta desbaratarse caliente es bueno que la dejen enfriar o por lo menos refrescar un poco pero yo quiero siempre que ustedes vean conmigo ay está tan blandita pero lo voy a intentar aquí voy en el nombre de dios ay 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 miren eso miren 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 ese trozo miren está un poco desbaratada porque como les dije está muy 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 caliente bueno ustedes vieron la acabo de sacar del horno pero a mí me gusta que ustedes lo vean entonces mis amores así termina nuestro plato del día de hoy una rica y deliciosa lasaña de res yo espero que les haya gustado la receta del día de hoy mirenla ahí que delicia y recuerden suscribirse a mi canal y activen la campanita para que cada vez que yo hago una receta les llegue la notificación bendiciones inmensas si les gusta denle like y compartan con sus amigos para que puedan también disfrutar de estas y otras deliciosas recetas bye bye